Siempre había tenido el sueño de estudiar en el exterior. Me puse un día con mi padre a buscar en internet universidades y como tenemos gustos muy similares, pues la primera que nos enamoró fue el CEU, a los dos. Yo vine aquí sin saber que había tantas líneas de diferentes idiomas en las carreras y cuando coincidí con el CEU, lo que más me llamó la atención era que había muchos estudiantes internacionales y eso me enamoró y me encantó y pues me fascina. Lo mejor de haber venido por acá fue todas las experiencias que he podido tener en tan poco tiempo. He hecho cosas que no pensé nunca que iba a poder hacer. El CEU ha cumplido y ha superado y seguirá superando cada vez más mis expectativas, sin duda alguna. Porque cada vez ofrecen cosas nuevas, cosas innovadoras. El CEU me ha ayudado a crecer y a madurar como persona y me ha enseñado muchas cosas, a valorar más lo que tenía antes. El CEU para mí es mi segunda casa, donde está mi segunda familia. Mi consejo para la gente que está buscando universidades afuera es que se quiten el miedo de salir del país, que se abran a conocer nuevas culturas, nueva gente y aquí en España es lo mejor, es algo que tienen que vivir por su cuenta.